¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo programa del Chiringuelo. Hoy volvemos con la actualidad del Real Sporting de Gijón en un programa especial donde analizaremos la última temporada del manager Elopi 23. Un manager que fue muy, muy, muy criticado durante este último año, pero que ha devuelto la ilusión a la parroquia esportinguista. Ha devuelto al equipo, a la élite, a la primera división. Antes de nada, para los más despistados, haremos un pequeño resumen de lo que fue el primer año y, aparte, hablaremos con más profundidad de cómo transcurrió esta segunda temporada al frente del club de Gijón del manager Elopi 23. El primer año al frente del Real Sporting de Gijón del manager Elopi 23 fue un auténtico caos. El calacasturiano no fue capaz de mantener la categoría con el club rojiblanco y la llevó a la segunda división. Incluso había firmado jugadorazos del estilo de Ricardo Cacá, de Iker Casillas, con gran proyección de futuro para la siguiente temporada. Había conseguido traer al Guaje Villa devolviendo la esperanza a los aficionados, pero no fue suficiente y el descenso se consumó. No obstante, en la descripción tendréis el reportaje especial de ese primer año para los que queráis profundizar un poquito más. Ahora vamos a resumir lo que vino siendo esta espectacular temporada del club asturiano. Llegaba el momento de la pretemporada. El grito de guerra en Asturias era Elopi Cabrón fuera del Molinón, Elopi 23, Dimisión, Elopi hijo de puta fuera de Gijón y demás variantes. El manager, Elopi 23, estaba contra las cuerdas. Llegaban los precontratos, llegaban los jugadores que habían fichado a mitad de temporada, casillas, cacá, cracks, estrellas mundiales y con un gran futuro por delante. Además, se cerraban fichajes millonarios como el Occielso del PSG o Johnny Perdigón de Cangas, me vuelves loco, del Málaga. Fernández puso les perres, Fernández soltó 21 kilos para el segundo año del Elopi 23 y el Elopi 23 escuchó a la afición que quería el retorno del de Cangas. Johnny volvía al Sporting. Además, se fichaban jugadores varios, tipo Oxford Central, no tenía ningún tipo de contrastación real, no tenía ningún tipo de números que le avalaran, pero el manager, Elopi 23, confió fuertemente en él. Empezaba la temporada y iban cayendo las lesiones. Empezaban a resentirse jugadores como Cacao Villa, que debido a la edad ya no tenían un ritmo de competición demasiado elevado. En el periodo de fichajes invernal, Elopi 23 hizo un esfuerzo catedralicio pujó fuerte por Isco Alarcón y firmó precontrato de cara a la 18-19. 250.000 poniatos que cobraría por semana el jugador procedente del Real Madrid. Un cuarto de kilo. La temporada funcionaba bien, iba bien. Lo único en los derbys contra el Real Oviedo que no conseguía el Sporting ganarlos. Fueron dos empates, aunque hay que decir que hubo varios robos. Está ahí para ver, está ahí para ver. Dicho esto, llegábamos al tramo final. Se consumaba el ascenso, se consumaban los 91 puntazos y llegaba también la fase final de la Copa del Rey. Semifinales contra el Atlético de Madrid. Un par de partidos impresionantes. Un par de partidos donde en casa el Sporting perdió 0-2, pero a la vuelta fue todo lo contrario. Falló un auténtico despliegue técnico-táctico por parte de los del manager, el OPI-23, que se sacaron el miembro en el calderón. 0-2. El Atlético no tiró a puerta, varios palos, pero no pudo ser. No se consumó. Llegó la tanda de penales. Una tanda de penales donde el santo, que estaba bajo palos, llegó a tocar por dos veces la pelota, pero no fue capaz de desviarla. Y el Guaje Villa falló el penalti definitivo. Además, hubo un salseo muy importante durante todo el tramo final de la temporada, ya que un juvenil llamado Duarte destacó de gran manera en términos de entrenamientos. Un jugador que venía a disputarle la portería al santo. Un jugador que con 18 años ya vale 51 millones de euros. Es algo impresionante el trabajo de cantera del manager, el OPI-23. El Sporting consumó el ascenso a primera división. El manager del OPI-23, tan criticado por la parroquia esportingista, tan puesto en la picota, tan heiteado masivamente por los aficionados esportingistas, devolvió el Sporting a la élite. Fernández acertó, puso a Nesperres la confianza. El manager del OPI-23 no defraudó. Ahora encara su retorno a primera división. Unos objetivos bastante importantes, ya que le piden la clasificación para competición europea. ¿Lo conseguirá? ¿Será capaz el manager del OPI-23 de devolver a la gloria al Real Sporting de Gijón? Nos vemos en próximos directos. Espero que os haya gustado el programa especial. Espero que comentéis abajo cómo veis la nueva gestión por parte del manager del OPI-23. Y nos vemos en próximos reportajes. Un abrazo a todos. Y puse a Sporting. ¡Adiós! ¡Gracias! ! ¡Gracias!